El me mintió El me mintió, el me mintió Era un juego y nada más Era solo un cuerpo cruel de su vanidad El me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desgrichada Quisiera morirme Mentira, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor y que juraba Jamás nudo nada No fui simplemente otra más Que lo amaba Mentira, todo era mentira Los besos, los besos, las rosas Las falsas caricias que me estremecían Señor, tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Tengo que de huella en mi piel De sus dedos Él me mintió Él me mintió Él me mintió Gracias por ver el video.